Pregunta también a la señora vicepresidenta del diputado, don Francesc Xavier Domènech Sanpérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en María. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Pregunto a la señora vicepresidenta del Gobierno y actual gobernadora general de Cataluña y conde duque de Olivares del siglo XXI. Bueno, y a pesar de ello, a pesar de todo ese poder que acumulan ustedes ahora en relación a Cataluña, ustedes podrán intentar vencer, pero nunca convencerán. Y alguien que no convence porque no tiene proyecto, tampoco vence al final. Porque ustedes han llevado hasta el límite su estrategia de coerción y represión ante la ausencia de propuesta política en su caso. Suspendieron al autogobierno de Cataluña. Su fiscal general, reprobado en esta Cámara, su fiscal general encarceló y llevó a prisión a una parte de los cargos electos. Y, además, ahora amenazan, el señor Hernando ayer mismo, amenazan con suspender de nuevo, aplicando el 155, los resultados electorales que puedan seguir el 21 de diciembre. Con lo cual, ustedes convocan unas elecciones para suspender su resultado. En ese sentido, ustedes parecen seguir la máxima de que el Gobierno pierde la confianza en el pueblo y, para ello, disuelve el pueblo para ver si se constituye uno nuevo. Pero ese nuevo pueblo no va a ser su pueblo, eso seguro. De hecho, mientras pasa todo esto, vemos en las encuestas, en la encuesta publicada por el mundo, como por primera vez la mayoría de ciudadanos españoles están a favor de un referéndum pactado. No hay más sordo que el que no quiera oír. Pero, a pesar de ello, los pregunto. ¿Va a tener en cuenta el Gobierno que, según las últimas encuestas publicadas, la mayoría de los españoles se muestran partidarios de la celebración de un referéndum pactado sobre Cataluña? Gracias. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Domènech, dos puntualizaciones previas. Yo, en este Congreso, los diputados, tan diputados y representantes del conjunto de España como usted, que se olvida alguna vez muchas en esta crama, que era representante del conjunto del pueblo español y no exclusivamente de sus propios intereses. En segundo lugar, ¿cree usted que, por manifestarse como diputado delante del Poder Judicial, todos respetamos la separación de poderes tan poco como usted? Pues le diré que este Gobierno respeta la separación de poderes y la independencia judicial. Y, yendo a la pregunta, señor Domènech, el problema de hacer política con las encuestas es que, cuando usted registra la pregunta, ha leído una y, cuando usted la hace, se ha publicado otra. Y la última es la del CIS. ¿Y qué dice la encuesta del CIS? Es que dos de cada tres españoles son defensores del Estado autonómico que existe en la actualidad. Y solo el 10% de la independencia. Y, si me apura, hay más partidarios del Estado autonómico entre los votantes de Podemos que en la media, donde está su grupo parlamentario. Justito en la media, el 63%. Por tanto, señor Domènech, usted puede plantear cuestiones en su propio nombre y en el de su grupo. Pero yo sería mucho más prudente al hablar en nombre de todos los catalanes y en todos los españoles. Porque de tanto defender usted a los independentistas, se está cogiendo en esta Cámara su vicio, hablar en nombre del pueblo. Señor Domènech, adelante. Yo no tengo ninguna duda sobre la necesidad de separación de poderes, como tampoco tengo ninguna duda que ustedes la han violentado sistemáticamente durante los años de Gobierno. Tampoco tengo ninguna duda de que esta Cámara representa a la mayoría de la ciudadanía del Estado y de España. Como también tengo la alegría de saber que ustedes no representan a la mayoría de esa ciudadanía. Ninguna absolutamente duda. Lo que hay aquí es que, en estos momentos, casi un 60% de los ciudadanos del Estado piensan que tiene que haber un referéndum. Que eso no tiene que ver con la predilección en la respuesta a la pregunta. Es decir, que la solución pasa efectivamente por un referéndum. Y eso es independiente de si unos optan por un Estado autonómico, otros por un confederal, federal. O sea, son debates claramente diferentes. Ustedes se construyan y siempre se han construido con la idea... Muchas gracias. Señora vicepresidenta, señora vicepresidenta. Adelante. Señor Doménez, le recuerdo que este grupo parlamentario al menos representa a muchos más españoles que usted. Y después de las últimas elecciones, todavía más, porque nos votaron mucho más. Mire, señor Doménez, he debatido muchas veces con usted. Aunque trate usted de ocultar que defiende la independencia, viene en esta Cámara sistemáticamente a defender a los independentistas. No sé si lo hace por conveniencia o por convicción. Pero hay una cosa que es muy clara. Ayudaría a todos tener un poco de coherencia y saber qué defienden en común Podem y en Podemos. Porque da la sensación de que no se sabe dónde confluyen las confluencias y qué tienen en común los comunes. A los que defienden la unidad de España, si lo dicen, les apartan. Y a los que defienden la independencia, si lo cuentan abiertamente, también. Por tanto, señor Doménez, antes de enredar a los demás, convendría que dijeran ustedes exactamente dónde están. Porque lo que están defendiendo es un referéndum para la independencia, señor Doménez. Es con eso con lo que se representan en estas elecciones, la independencia. La coartada de los independentistas. Por tanto, señor Doménez, si usted se mueve tanto entre la indefinición y la autodeterminación, puede pasarle lo siguiente. Que acabe usted entre la indiferencia y la autodestrucción. La autodestrucción de Podemos. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado. Pregunta del diputado. Muchas gracias.